¿Qué es la Fundación de Filosofía y Letras? 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 que son las referentes en torno a esta cuestión y también a partir de ahí mostrar algunas contradicciones o desafíos que se presentan en relación a la discusión que se puede plantear en torno al desarrollo local. Básicamente varias organizaciones encontraron a partir de este proceso de revalorización como decía antes una estrategia para generar ingresos a la población campesina quebradeña que es la población mayoritaria y a lo largo del tiempo se han ido no solo rescatando hacia otro tipo de productos sino además se han ido especializando hacia algunos productos que tienen como una fuerte demanda que son la carne de llama, las papas andinas, los maíces y el caso de la quino que era un cultivo que prácticamente había desaparecido de la quebrada. Bien, una de las cuestiones que me parece interesante remarcar en torno a estos procesos es que las organizaciones en la promoción de estos productos apelan a la cuestión del consumo responsable. O sea que directamente se están dirigiendo a un tipo de consumidor que tiene un poder adquisitivo mayor en algunos casos esta recuperación de los productos tradicionales se vinculan con reivindicaciones de carácter político más amplio como el tema de la lucha por la tierra en el caso de varias de las comunidades indígenas. En otros casos se apela no tanto a la cuestión política pero sí se usa como forma de promoción de estos productos esta cuestión más vinculada al tema de la salud, al tema de las condiciones ambientales en las que se producen, el procesamiento se hace a partir de la energía solar, etc. Digamos que estas cualidades de alguna manera están agregando valor a estos productos y esto es lo que resulta atractivo para estas organizaciones. Sin embargo, lo que viene ocurriendo es que, bueno, más allá de esta promoción, digamos, donde también intervienen algunos programas estatales, lo que vemos es que si bien aumentó la producción de estos productos, el volumen todavía que se ofrece es escaso y el costo de producción es el valor. Por otro lado, o sea, la pregunta es qué pasa desde el lado de la demanda que se viene generando a nivel local, sobre todo a partir de la oferta gastronómica. Ahí lo que ocurre es que, en teoría, digamos, la oferta gastronómica toma como productos centrales justamente los cultivos andinos que son los cultivos de la quebrada. Sin embargo, esas demandas solo en parte se satisface con la producción local y mayormente se satisface con la producción que viene de Bolivia, de Papas Afinas y de Quima. O sea que, en principio, este proceso de promoción no está, digamos, hay como una desconexión entre lo que es la promoción de estos productos, por un lado, desde el estado de las organizaciones y la demanda que a nivel local se genera. Entonces, bueno, a raíz de esto, a ver, esto ocurre porque los gastronómicos les resulta más barato comprar la papanina que viene de Bolivia a Granel y que tiene una oferta continua que la producción local, que, como dije antes, es más cara para producir. Entonces, bueno, a ver, como no tenía algunas cosas más para decir, pero creo que ya estoy... ¿No? Un minuto. Bueno, a ver, en torno a toda esta discusión, sobre todo la idea de rescate y de revalorización de productos, digamos, está bastante asociado a algunos discursos sobre la soberanía alimentaria que circula tanto desde el ámbito público como desde las organizaciones, digamos. Sin embargo, lo que vemos en el caso de este tipo de promoción es que, verdad, es una producción que, digamos, que no se está consumiendo tanto a nivel local y que fundamentalmente está destinada a grupos de consumidores de cierto poder adquisitivo que viven en otros lugares, digamos. ¿No? Esa es una primera cuestión para mirar. Luego, si miramos el territorio en términos más amplios, lo que vemos es que la actividad turística también ha acentuado las desigualdades preexistentes en esta zona, cuestiones más estructurales como el tema de la tierra, no están por el suelo, pues antes se hablaba de las comunidades indígenas, en efecto, la quebrada, muchas comunidades que son las que producen estos productos no tienen los títulos de sus tierras, siguen en esa lucha. Por otro lado, la población, el grueso de la población quebradeña está más vinculado al mercado laboral que a la producción agrícola y aquellos que tienen como medio de vida la producción agrícola, en verdad, se insertan en el mercado hortícola, que es el que predomina en las zonas, ¿no? Entonces, digamos, como para cerrar, me parece que esta alternativa de la utilización de productos, que es un tema que se promueve bastante desde el ámbito público y los organismos internacionales y que se presenta como una alternativa para el mercado laboral, para mí se despliega dentro de una lógica de mercado segmentado dirigido a ciertos sectores y no logra articular como un proceso, digamos, más amplio que incluya a la población local, tanto como productores comunos y consumidores también de estos productos. Bueno, eso quería contar como caso más específico, pero creo que, bueno, vincula varias interrupciones que hemos planteado. Muchas gracias. Gracias.